MENOS PARTALE A MI MARÍ DE MI ALMA TOTILO CONCIENTO SERRANA MENOS PARTALE A MI MARÍ DE MI ALMA QUE A UNA MARÍ NO SE ENCUENTA Y A TI TE ENCONTRA EN LA CALLE VETE, VETE, VETE SI TE TIENES CUENTA ¿Te acuerdas de aquella copla que escuchamos aquel día sin saber quién la cantaban y de qué rincón salían? ¿Pero qué estilo? ¿Qué duende? ¿Qué sentimiento y qué bobo? Creo que se nos faltaron las lágrimas al lobo TOTILO CONCIENTO MENOS PARTALE A MI MARÍ DE MI ALMA TOTILO CONCIENTO MENOS PARTALE A MI MARÍ DE MI ALMA TENERAO CASUALMENTE DESDE EL ESPALTADO AYER Y NADIE ME LA CONTAO, NADIE, PERO YO LO SE YO TENGO ENTRE DOS AMORES MI CORAZÓN REPARTIR SI ME ENCUENTRO A UNO LLORANDO, ES QUE EL OTRO LO HA OCENDIRO Y MIRA, NUNCA ME QUEJO DE TUS CAPRICHOS CONSTANTES QUIERO UN VESTILLO, QUIERO UN RELOJ DE BRILLANTES NI ME IMPORTA QUE LA GENTE VAYA ME MIMURANDO QUE SOY PARA TI UN RUGETE QUE SI ME HAS QUITADO EL MANDO QUE EN LA DIFERA Y LA SINIESTRA TIENES UN PAR DE AGUJEROS POR DONDE ESTÁ A LOS BAÑOS EL RÍO DE MI DINERO Y ASÍ QUÉ? CON TAL QUE NUNCA DE MI LAO TE DESEPARES TOIDO TE LO CONCIENTO MENOS PARTALE A MI MARÍ PORQUE ESE MIEMBRE DE LUTO QUE NO LEVANTA SU VOZ QUE EN SEIS AÑOS NO HA TENIDO CONTIGO NI UN SINO QUE ANDA COMO UNA PAVESA QUE NO GIVE NI SUS PIRAS QUE SE LE VIERAN LOS OJOS DE GLORIA CUANDO NOS MIRAS QUE ME CRIÓ CON SU SANGRE QUE ME LLEVABAN LA MANO PARA QUE ME SANDIGUARA COMO TODO QUE EL CRISTIANO Y A LAS CANDELAS DEL HIJO CON TU MIOSO JUVENTIGO CUANDO ERA CUARENTA VECES MUCHO MÁS GUAPA QUE TU TIENES QUE HACERTE LA CUENTA QUE LAS VISTO EN LOS ALTARES Y JUNCARTE DE ROILLA ANTRE LA BLAS LA PIMARES PORQUE EL AMOR QUE TE TENGO TE LO DEBE A TU AMOR QUE YO ME CASÉ CONTIGO PORQUE ELLA ME LO MANDÓ CONCHAVE SI TU CONSCIENCIA SE APRENDES LA COMPLA MÍA MUY SEMEJANTE AQUEL CANTE QUE ESCUCHAMOS AQUEL DÍA CONCHAVE QUIÉN LO CANTABA NI DE QUÉ RINJÓN SALÍA DE LA CUNA A MI MARE DE MI ALMA LA QUIERO Y DE LA CUNA LA QUIERO Y DE LA CUNA POR DIOS NO ME LA VASALLE QUE MARE NO HAY MÁS QUE UNA Y A TÍ CHUPE Y CONCREVIVE EN LA CALLER TEAM DE MI MÁS QUE TEAM 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 Gracias.